de los maestros en las vías del tren en la comunidad de Calzón, sin en Uruapan. Son maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del llamado Grupo Poder de Base, que protestan por que no les han pagado o no les han terminado de pagar lo que les deben. Bueno, al mediodía, el gobernador, el flamante gobernador de Michoacán, gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, fue a Uruapan para conmemorar el aniversario luctuoso de los mártires de ahí, de Uruapan. Los maestros de la CENTE, pues, no se lo permitieron. En la Plaza de los Mártires lo estaban esperando y así lo recibieron. Bedoya decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Bedoya decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Y así, pues, se iba desarrollando con todas estas dificultades el acto oficial. Los maestros forcejearon con los policías para retirar las vallas que estaban protegiendo y permitiendo esta ceremonia, querían que nada les impidiera acercarse al gobernador. ¡Vamos! hoy en uroapan ya con un gobernador de morena A pesar de las protestas, el gobernador Ramírez Bedoya pudo concluir el evento y esto dijo después. Tenemos unidad, paciencia, pero estamos cumpliendo, estamos avanzando y ya nos estamos poniendo al corriente de los pagos. Bueno, pues veremos si logran ponerse al corriente y a ver qué implica esto que dijo. Vamos a tener un fin de año muy difícil. No fue la única protesta de los maestros de la CENTE. Otro grupo bloqueó por horas la terminal de Pemex ahí en Uruapan y además un tramo de la carretera Calzón. Si prendieron fuego a llantas, atravesaron vehículos, trailers para impedir el paso.